A ver, si la partida se prolonga no me van a poder matar, pero es eso. Si ahora todas las líneas son estompeadas... Oye, 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 que estoy haciendo, estoy troleando, escudo de Doran. Si todas las partidas son estompeadas brutalmente... W... Ah, sí, la será. Es que Varus Letalidad no va a poder bajarme. Pero es eso, no lo tienen que fidear. Eso es una win condition muy hard esta partida. O sea, el botlane si juega agresivo y hacen coin flip, si sale mal estamos jodidos. No sé por qué me subo la E contra Karma. Creo que es muy mala idea. Me la he subido instintivamente. Tenía que subirme la W. ¿Va a empezar en rojo? Sí, creo que sí. Además, si pulleo no tiene sentido subirme la E. Creo que ganamos. A ver, básicamente la botlane decide hard esta partida. Bueno Toca cojones Un poco bastante XD Porque O sea, no No afecta eso Vale, lo que me va a tocar los cojones va a ser el grass Muy molesto Déjame en paz Es que me va a meter el grass todo el rato A ver, lo bueno es que este pavo será autofill Quizá debería subirme La Q Joder, que pesada Tenía que haberme subido la Q level 1 No pueden divearme, ¿no? Creo que no No, no pueden, no pueden Joder La puta es esa Que no voy a poder darle ninguna E Hostia, que mala es Me ha pokeado muy de gratis No está aquí Toma gilipollas A mi no me divea a nadie ¿Qué hace? Ah, que quieren seguir intentándolo Que mal lo han jugado, de verdad Me voy a ir, me voy a ir Ya que tengo tanta ventaja No necesito quedarme para nada Robo de vida Y listo Y esto Y ahora me te pego Creo que me voy a hacer death dance De primer ítem Está muy roto el death dance Y de primer ítem Porque voy contra muchos APs Y me hago death dance Rostro Y luego cuchilla negra Quizá Claro que mi plan fracasa Me he subido la W en vez de la R Uff Mi plan fracasa si Si se fide a Varus Una pena no tener R Lo que se ha curado, tú ¿Quién se ha llevado la kill? Han matado abajo, ¿no? Sí Qué bueno Tengo que esperarme A ver, si tuviera R aquí la mataba De hecho puede que la mate igualmente Me cago en la puta, tú Hostia Hostia, me he cagado Va, Urgot está muy bien ahora mismo Es mi segundo personaje Que más estoy jugando ahora Cuando veo que la partida es mejor de Urgot Piqueo Urgot generalmente Aunque mi mejor personaje Con mucha diferencia Si la oí Ha gastado TP Así que quiero conseguir una placa Un autoataque más Creo que la consigo así Ay no Por muy poquito Joder Va a venir a cortarme el bug Me podría quedar Tengo robo de vida La puta es que me venga Fiddlesticks Ah, toma por culo Bueno, lo mata él Quería llevarme la kill La verdad No voy a engañar Con esta wave subo al 9 Tengo que vaquear Compañero Nah, es que esto Esto es tu bat O sea Vamos a ver A ver, ha gastado R Pero es que tengo que vaquear Que no tengo mana Vale, mi boli no está ganando Por fin una vez Lo que tiene que pasar No puedo pelear No puedo pelear aquí Vale, 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 vale Si puedo, si puedo Vale, 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 vale Ha salido bien Lo juego perfecto Si, si, la karma Es que karma da mucho asco Tío, karma top Igualmente luego Como que es una basura De personaje O sea, no sé cómo explicarlo Es útil En que pone escudos Pero Casi todos los top Le escalan en 1p1 En plan Super vasto O sea, llega un momento Y no puedo hacer nada Voy a hacer botas Mercuriales Importante La preferencia Con un bot Está rotísima Te curas Una puta bestialidad Fiestics abajo ¿Cuántos stacks Tiene Senna? 34 Muy bien Quizá en 1.20 Lo que busque Es tepearme abajo Ahora mi prioridad Es subir al 13 El 13 es el Power Spike Más fuerte De Urgot Me ama Excer la Q Porque Aumenta el slow Bastante Oh Shutdown Matan Casi R La mato A tomar por culo ¿Sabes dónde me vas? Piqueando karma top Cabrón Hay que ser puerco Y encima pierde línea Es que Uff Pero es eso No lo he visto Pero a lo mejor Es main support O algo de eso Me voy a llevarme La plaquita Me viro Me voy a echar atrás Atrás Pues seguro que va a querer Cortarme el recal Este hijo puta Aunque tengo miedo Porque Uff Podría venir De aquí De El El Fiestics Me tepe directamente Me voy a comprar Un guard azul Uff Abajo Están empezando a perder Eh Uff Abajo Uy Ese dragón Estaría rotísimo Para nosotros Voy a atropellar En el arbusto Se ha vaciado Vale A ver lo de abajo Creo que sale bien Dragón de agua Muy importante Eso decir La partida Se tepea la karma ¿No? Si Se ha matado Que putada Está yendo a la Ari Chicos Chicos Esta no va a salir bien La Ari va a limpiar La Ari los va a limpiar A todos Vale Ha limpiado uno A ver si se lo limpia dos Hostia Está tilted De esa Ari Uy Uy el azul Uy el azul No estoy yendo Pero es que no No, no, no Estaba muerta Estaba muerta Y ahora mismo Lo que quiero es farmearme Los 10 minions Y ya está Y subir al 13 Se nos cae Se nos cae la mid lane Creo eh Se nos cae No es para allá La Senna escala aberrantemente bien O sea que Creo que Creo que si se prolonga Autoescalamos Y la otra Está nada Muy fuerte Eso está guardate Buah Y si la karma Va por esta pava Que va a full armadura Es que la va a reventar A ver dos minions Dos minions Ahí está Voy a por la karma Te tienes que pirar Te tienes que pirar Corriendo Vale Ha flasheado Me quiero vaquear Pero es que Mi equipo se va a quedar Así que no puedo irme Y ya está He visto un área Vale Que mala es esa área Dios mío Es que es como El Renekton de antes Con un millón de puntos Es que es muy mala Buah El nivel de botlane Minuto 16 Esto no creo que sea worth En verdad A ver Es worth Porque no lo pueden defender Tú que tengo 3000 de oro Hostia tú Es Básicamente Tengo un amigo Que juega en muchas ranked Y yo le quiero mucho Y es muy malo Pues es a Aries Es el resumen Es el resumen de eso O sea Juega mucho Y es muy mala No pasa nada Se divierte No sale de su división Pero bueno Si o no 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 se dice nada No se dice nada Tengo que configurar El bote ese Que dice que Estás spameando Pero no se Configurarlo La verdad Y eso que Fíjate un tutorial Quiero el dragón Oye Que pocos Fps Tengo Que raro Se pongo Que es del calor Habría que ir a medio Todo el mundo Largo de aquí A ver A ver Quien me mata No había jugado nunca Este matchup Y es bastante fácil Por lo que estoy viendo Él es bastante fuerte Contra Karma Si yo ahora mismo Limpio Limpio que da gusto Creo que el bot De tal manera No se me ha guardado Porque cambié Lo de Que no me salía La smurf ¡Que no se me hagan! Ah, pues esta partida esta muy bien, tío. Estoy repartiendo pana a los panas. Oh, se han rendido. Qué bien ha estado esta partida, la verdad. ¡Gracias! Gracias.